¿Cómo están? Muy buenos días. Traemos un departamento a la venta en Arcos del Alba, en Planta Baja, con una excelente ubicación, vías de transporte, tenemos el periférico, centros comerciales. Y la ventaja de este gran departamento es que se encuentra en Planta Baja, tenemos áreas verdes a un lado, de las cuales podemos disponer. Al entrar tenemos este espacio de estancias a la comedor. Y estos departamentos se prestan mucho para hacer una ampliación en este muro. Nosotros anteriormente lo hemos hecho, podemos compartirles fotos. Tenemos un espacio de cocina bastante amplio. Esta cocina se puede hacer lineal, se puede cortar este muro, se puede recorrer. Y esta puerta del patio de servicio se puede hacer más pequeño para dejar una cocina más amplia. Contamos con dos recámaras dentro del departamento. Las recámaras son de muy buen tamaño, tenemos clóset. Contamos con un baño completo. Este baño ya cuenta con su porcelanato, su llave con monomando. Tenemos el área de lavabo. Lo que me gusta de estos departamentos es que son bastante amplios. Tenemos muy buena iluminación y ventilación, gracias a que la colitancia entre los edificios es bastante amplia. Tenemos privacidad, tenemos un área verde. Y este departamento se encuentra a la venta en Arcos de Alba. Si desean información sobre este departamento a la venta, está disponible para que puedan aprovechar su crédito infonadil o cualquier tipo de crédito hipotecario. Recuerden que Foviste ahorita no necesitamos sorteo y pueden aplicar su crédito Foviste. Nosotros les podemos ayudar. Gracias por ver el video.